Estamos con todos los food track de Paraná, hoy estamos representando con la parte de helados, tenemos la parte de gastronomía de pizzas, panchos, cervezas artesanales, papas fritas, papas con chea que a todo el mundo le queda bien, así que bueno, tratando de darle a este Paraná unos nuevos días para que puedan disfrutar de este carnaval que estamos pasando. Son cócteles regionales, cócteles regionales, con un gin que se hace acá en Entre Ríos, nos enteramos recién. Gin Tonic Entre Ríos, saborizado con mandarina y de exportación. La verdad que no se conocía, yo no lo conocía eso. Bueno, ustedes se abren mentalmente y dicen, bueno, ¿usted qué tiene para ofrecerme y aceptan lo mejor lo que viene? Tal cual, así es. Es la manera de ir incorporando cultura, cultura alcohólica, cultura gastronómica, un poquito de todo. Un poco de todo, así es. ¿No encerrarse en lo que uno ya conoce? No, no, además buenos productos regionales que no conocíamos, así que es muy bueno. ¿Primera vez en esta muestra? En esta muestra sí, sí, sí. ¿De dónde han venido? No, no, nosotros somos de acá, de Paraná. Son sándwiches de pata de cerdo, está hecho a la estaca. Una de las propuestas más ricas, ¿no es cierto? Sí, vuela, se van. ¿Cuánto tiempo lleva asar esta pata? Yo no la cocino, pero lleva bastante horas. Está buenísimo, está re bien condimentado, mirá. ¿Se va fileteando para poder armar los sándwiches? Sí, 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 se filetea y se van haciendo sándwiches. ¿Esta salsa de qué es? De provenzal, tiene queso y bueno, provenzal, pero el ajo y el perejil picado no, disecado no. ¿Cuánto tiempo lleva a esta pata? ¿Cuánto tiempo lleva al suelo? ¿Cuánto tiempo lleva a esta pata? ¿Cuánto tiempo lleva a esta pata? Gracias.